Música Buenas tardes Hola ¿Cómo estás por Raquito? ¿Lo decís? Soy, gracias, se te lo conocen Nos vemos Bienvenido, bienvenido Nicolás, entonces a Rosario. Bueno, gracias, gracias. ¿Vos sos socialista? O sea, ¿y vos estás en el reino socialista o no tiene mucho que ver el reino socialista, Rosarino, con vos que sos socialista y de izquierda? Sí, mirá, en realidad sabemos que el partido socialista en realidad no es socialista, ¿no? Nosotros estamos tantos años gobernando un gobierno supuestamente socialista y no hay una diferencia sustancial con los índices sociales. Y los contrastes. Los contrastes sociales son brutales. Es difícil distinguir las categorías que en los sesentas eran mucho más claras, izquierdas, derechas, socialismo, conservadurismo, hoy en día, ¿no? ¿Ustedes a partir de eso reafirman más o no? ¿O están más abiertos a que las cosas no son tan blanco y negro en el mundo hoy? No, en realidad, mirá, nosotros reafirmamos la perspectiva socialista, es decir, anticapitalista y eso no es solamente por nuestra idea, por nuestra ideología, sino que además la propia realidad del capitalismo en el mundo a vos te va dando la razón. Nos va dando la razón. Sí, o sea que tenés razón, porque vosotros pensabas eso. Hay una frase hecha que es, la izquierda fracasó, viste, la izquierda fracasó, me imagino a Zamora cuando se cayó el vuelo de Berlín, viste, Altamira, pobre, no, me quiero matar. O sea, che, ¿y el capitalismo cómo andamos? En fracasos. Si 10 personas tienen la riqueza de media humanidad. Exacto, hay 8 personas en el mundo, como vos decís, hay 8 personas en el mundo que concentran la riqueza de 3.500 millones de personas. Algo no está funcionando. Así que, imaginate, bueno, frente a eso han surgido procesos y movilizaciones en todo el mundo. La juventud en Estados Unidos, según encuestas que se han publicado, la mayor parte de la juventud considera que el socialismo es un sistema superior al capitalismo y no ve ninguna perspectiva de futuro. O sea, ¿cuál fue el fenómeno Sanders o Trump? Que Clinton está referenciada, el sector del Partido Republicano, con la élite que viene gobernando Estados Unidos. Pero Sanders la apoyó a Hillary después. Exacto, nosotros por eso no comulgamos con Sanders. Hasta ahí llegamos. No, 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 no lo apoyamos a Sanders en ningún momento. Yo te estoy diciendo nada más que expresa. ¿Qué expresa eso? Que expresa que tantos jóvenes voten o apoyen a alguien que se dice socialista en los Estados Unidos. Es más, creo que ninguna persona menor de 40 años, con el símbolo de rebeldía que tenemos, no puede no empatizar con estas ideas de igualdad. Ahora, te lo digo en estos términos. Si a vos te votaría toda la gente que dice que empatiza con tus ideas, ¿serías presidente hace rato? Pero, ¿qué pasa después? Algo pasa que eso no se refleja en triunfos electorales y acumulación de poder en el buen sentido de la palabra, ¿no? Hay un momento, hay un choque, si ché, mira, hasta acá. Claro, a ver, ¿qué pasa? Hay una idea, vos hablabas antes de lo del muro de Berlín. Te quiero decir, la verdadera idea socialista viene muy bastardeada, ¿no? Por lo que significaba la caída del muro, lo que significó la Unión Soviética, el estalinismo, cosa que nosotros los trotskistas siempre combatimos. Entonces, hay que empezar a reconstruir no solamente la idea del socialismo, ¿no? De que este sistema capitalista no va más, todo lo que estábamos hablando antes, la irracionalidad que tiene. Pero que el otro sea superador. Claro, al mismo tiempo, exacto. Son buenas intenciones. Exactamente, que el otro sea superador. Ahora, para eso, vos necesitas fuerza, como decías. Necesitas fuerza. Ahora, la clave es cómo formás una fuerza social y política que recupere los sindicatos. O fíjate que los tipos que están hoy van corriendo a final 15. Que recupere estos sindicatos. Claro, que se recuperen, me refiero a que los sindicatos dejen de estar en manos de burócratas que están hace 30 años y que están con todos los gobiernos de turno. Ustedes definen a los trabajadores. Nosotros defendemos a los trabajadores. ¿Ustedes van a defender a los sindicalistas? Claro, obvio, ¿no? A veces cuando dicen que defienden a los trabajadores, bueno, los que defienden, los que ustedes defienden, los defienden. Yo siempre tenía con un conocido mío, viste, que siempre tenía una discusión. Dice, bueno, pero el movimiento obrero son los dirigentes. No, los dirigentes son traidores, están corrompidos. El movimiento obrero son las personas que trabajan todos los días. Nuestro sistema social tiene que contar con la participación directa, la acción directa, la participación directa en la gestión cotidiana de toda la sociedad. Sí, el protagonismo de la gente. Claro, vos fijate, ¿qué te dice el capitalismo? Que es, vota cada dos años, cada cuatro años, a ver cuál va a ser tu verdugo, que después va a decir todo lo contrario a lo que prometió en campaña. Y entonces... Hasta ahí está más de acuerdo. Bueno, pero entonces... El tema es, ¿y si es más chiquito? ¿Y si es una cuestión también de ayornarse en la comunicación, en la forma de... En no ser tan dogmático en los paradigmas? Yo se lo decía a los chicos de Ciudad Futura, que es una izquierda distinta a la de ustedes. Sí. Y le decía, a mí me gustaría que los afiches de la izquierda sean lindos, por ejemplo, y que no los peguen en las columnas. Ya con eso ya hay un cambio. Es como decir, también no puede ser que el afiche de izquierda siempre sea chiquito, pegado en una columna clandestinamente. Y eso también es un mensaje que es de otra época, ¿me entendés? Es como que siempre es la resistencia. Y si solo es la resistencia... Mira, yo en realidad... A ver... A ver... A ver... A ver... No, si lo entiendo perfectamente. Un símbolo de crecimiento. A ver, nosotros tenemos un diario digital, que se llama La Izquierda Diario. El diario digital, todos los días hay decenas de notas. Ha tenido cientos de miles de entradas, cientos de miles de personas. No hagas vida de ese tipo de contenido. Claro. De contrapeso a otros medios tradicionales. Totalmente, totalmente. Vamos a pasar el chivo. ¿Diario? La Izquierda Diario. La Izquierda Diario. La Izquierda Diario. La Izquierda Diario. La Izquierda Diario.com. Exactamente. Por eso te digo, ahora yo después, hay formas de pegar carteles. De pegar carteles. Y bueno, está bueno. Sí, si yo pudiera pagar esas carteleras, quizás... la izquierda son partidos trabajadores es una fuerza que no tiene millones como cambiemos que tienen la guita en los paraísos fiscales hace tiempo y ya siendo diputado nacional que no lo mismo decirlo de afuera que proponer desde adentro ya siendo diputado nacional y propusiste algo que esto es menor es mayor y por qué no que los funcionarios políticos ganen lo mismo que un docente por si por qué no porque tiene que ganar tanto yo me pregunto siempre en la charla de amigos por qué los políticos ganan tanta plata y los maestros tampoco vos propusiste que los funcionarios políticos ganen lo mismo que un docente claro nosotros es una propuesta que hicimos apenas llegamos a la cámara de diputados a fines de 2013 principio 2014 porque para nosotros ser diputados no es su privilegio es un puesto de lucha entonces muchas veces hay gente que nos dice está bueno lo que ustedes dicen pero en realidad debería ser al revés que los maestros ganen como los diputados por supuesto nosotros no creemos que un maestro hoy tenga un salario digno un salario justo por supuesto que no como la mayoría fíjate que el promedio salarial en la argentina es de 13 mil pesos claro entonces vos tenés un diputado que encima ahora canjean pasajes se saca lo de los canjes pero aumentan la dieta de alguna manera u otra siempre mantenés en 150 160 170 mil pesos no lo que es la dieta del diputado entonces ahí tenés 15 veces más lo que gana promedio de los trabajadores entonces en eso nosotros en lo que no estamos de acuerdo para nada estamos en contra de que exista una casta política privilegiada que más se piensa más con el salario de género de gerente de empresa no puede ganar 10 veces más un político que un maestro claro exactamente también de simbólicas exacto exacto y eso y eso te dice te digo nosotros lo ponemos en práctica y ganamos lo mismo que un laburante el resto de la dieta bueno cuando estuvimos con los compañeros hace interés hicimos un aporte por ejemplo el fondo de lucha tu dieta aportamos nos quedamos con 25 mil pesos y el resto lo destinamos a aportar a la lucha de los trabajadores hoy vivís con 25 mil pesos claro nosotros la puerta de tu pareja 25 mil exactamente exactamente entonces obviamente si hay que hacer actividades viajar y todo no lo pago yo de mi bolsillo sino que para eso el diputado tiene soportes claro tiene que tener los pasajes nosotros no canjeamos nunca porque si vos no lo usaste porque vas a quedarte con ese dinero eso como de yo voy y tengo una guita si yo no uso ese pasaje iban a ventanilla y te daban la plata de eso que exactamente o sea lo de carrió que sacó 355 mil pesos como sobresueldo en el canje del pasaje del 2017 bueno eso para nosotros es una vergüenza es obsceno lo que ha hecho porque son 40 mil pesos más por mes muchos pasajes que nosotros no usamos hay muchos pasajes que no usamos y esos pasajes no no lo vamos a cambiar nunca lo cambiamos también porque no este no corresponde entonces qué sucede con esto que vos decías nosotros no es solamente un problema simbólico y evidentemente los problemas del país no se van a arreglar con ese dinero porque la clave está en los millones que se fugan ese 1% del que hablábamos antes que son los ricos del país este menos del 1% también no le van a cambiar la finanza a un país pero en nuestra concepción política y por eso es tan importante construir una fuerza política propia de los trabajadores querido tengo una pregunta díganle a Macri que un gato le decimos lees el diario de izquierda si lo veo no me sale el nombre pero lo veo siempre buenísimo la idea de izquierda se queja mucho también ¿te representa la idea de izquierda? más o menos y si contra Macri y que un político gana igual que un maestro ¿te parece bien? sería buenísimo sería lo mejor gracias viejo bueno querido más igualitario más igualitario por supuesto dale estamos de acuerdo gracias ahí tenés Nicolás la gente está de acuerdo pero ¿cómo se llama? el capitalismo es irreformable no se puede reformar este sistema hay un debate que es bobísimo un tonto boludo un debate boludo ¿qué es? que se dan todos los bares de los pibes cuando charlamos estas cosas ¿qué es? che a mí los que van vos sos anticapitalista si pero el jean ese que tenés puesto lo hicieron en serie hicieron una estrategia de marketing para venderlo y lo más probable es que ya han explotado algún trabajador en el camino entonces digo claro es un debate chiquitito pero se da muchísimo ese debate es ah esto es de izquierda ¿qué? que hablan de la izquierda pero después se ponen un jean que es capitalista me da más capitalista que un jean que tenés puesto pasa que eso es ¿cómo te llevas con esas contradicciones? ¿qué se puede decir ante eso? que vos estabas usando un teléfono que se fabricó en Hong Kong explotó claro claro no bueno eso tendríamos que estar por fuera del mundo entonces ¿no? entonces se puede ser anticapitalista en total si por supuesto que se puede ser anticapitalista porque eso eso es una y utilizo todas las herramientas que el capitalismo me brinda para ir en contra de su del sistema social claro ¿qué pasa? no es el problema del jean no es el problema sino que el problema es que la riqueza social el avance de la tecnología que permitiría por ejemplo y nosotros eso lo sustituimos en la campaña electoral con mucha fuerza reducir la jornada laboral que permitiría además que se descubran remedios para enfermedades como el cáncer por ejemplo que sigue siendo una enfermedad en la que mueren las personas y no está puesto el dinero y llama la atención que no aparezca el cosa claro no está el dinero puesto ahí está en la sub-shore o en la timba financiera o en los jeans es decir sí o en los jeans pero también en el mercado estamos tan adentro el capitalismo no es que hay que salir no es que hay que salir y decir bueno me voy a cultivar verduras yo solo por lo menos no es lo que nosotros planteamos solo aislado en un coso y ahí estoy por fuera del mundo no nosotros queremos transformar este sistema social porque pensamos que este sistema social nos lleva a la catástrofe de la humanidad y confiamos en que puede haber un sistema social diez veces mil veces superior a este necesitan jeans pero con otro proceso de producción exacto vos fijate esto te puede costar la super explotación te saldría muchísimo menos si fuera una producción colectiva donde cada uno recibe en función de sus necesidades y cada uno da en función de sus posibilidades en un sistema comunista por ahí sí surge la duda bueno pero y es viable bueno mirá en la historia no se va a detener en el capitalismo la historia se va a detener en el capitalismo y avanzamos las alternativas son claras o avanzamos hacia una perspectiva superior o retrocede la humanidad o sea el capitalismo te lleva a la barbarie sino que son las hambrunas que hay bueno Nicolás acá estamos con los murales del negro Fontana Rosa el canalla más famoso así es así es y bueno viste por eso Octavio Octavio o sea que para mi me usó para mostrar solamente para mostrar el mural no hizo venir por este lado porque es canalla exacto nuevo central argentino por acá te parece si por acá por acá está perfecto por acá está perfecto bueno querido gracias eh no por favor gracias muy interesante y bueno espero que nos veamos pronto nos vemos pronto mucha suerte en lo que emprendan y muy bueno el paseo el paseo por Rosario que es bonito eh y hasta la victoria a veces o hasta la victoria hasta la victoria siempre chau querido chau gracias nos vemos